La verdad es que es un reto yo creo interesante, que se le da a la Cancillería en un muy buen momento. México ocupa un lugar histórico de privilegio en el mundo desde tiempos ancestrales. Los samuráis llegaron a Acapulco hace 500 años, hay un torneo que se hace de Hayalaya en Acapulco conmemorando el primer marinero vasco que llegó al territorio americano también hace ya más de 475 años. El de Filipinas hacía un recorrido histórico que desde entonces permitía prever la importancia que México tendría en el comercio internacional. El presidente trazó cinco ejes de acción, se propuso que trabajáramos para lograr un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad para todos, para que todo mundo sea igual de bien preparado como se sale del ITAM, un México próspero y un México como actor global responsable. Un poco la pregunta relevante es cómo puede la Cancillería, la Secretaría de Ciencias Exteriores, aportar elementos en cada uno de esos ejes. Y la Cancillería está yo creo idealmente posicionada para jugar un papel relevante de acompañamiento. Todo mundo tiene claro, en una primera instancia, una primera vertiente, que la economía se convirtió en un fenómeno global y que a México le importa lo que pasa en el resto del mundo en términos económicos y lo que pasa en el resto del mundo importa también a México. Está claramente la labor de atención de la Cancillería, una labor de atención que es cada vez más compleja y variada. La dimensión más clara, la que la gente tiene más presente, pues es la atención de los connacionales fuera, la atención del fenómeno migratorio. Pero va desde eso hasta la defensa, por ejemplo, de los intereses de las multinacionales mexicanas fuera, en latitudes en donde el Estado de Derecho no se respete igual que se respete en México. Ese acompañamiento de una economía, de inversiones, de un sentido empresarial que trasciende la frontera mexicana, es más relevante hoy de lo que lo había sido en el pasado, en la medida en que las inversiones de México fuera, son más relevantes de lo que lo han sido en el pasado. Solo para dimensionar, se habla a veces de la distancia que hay entre México y Latinoamérica en materia de política exterior. México tiene invertido en Brasil, más o menos 30 mil millones de dólares, que nos ubica comparativamente en términos favorables con lo que China tiene invertido en Brasil. Eso quiere decir que México, por la importancia de sus intereses fuera allá, exige un acompañamiento relevante en la defensa también de esos intereses. Y finalmente, pues está el trabajo diplomático propiamente dicho, que nos obliga a que definamos una agenda con un mundo que ofrece diferentes retos en cada una de las regiones. Una agenda muy clara con Norteamérica, la más importante por nuestra ubicación geográfica. Una agenda cotidiana con Centroamérica, que nos plantea todo tipo de retos. No se puede aspirar a un México próspero y dinámico, si Centroamérica no es también próspero y dinámico. Un acompañamiento permanente de intereses y de hermandad con Latinoamérica. Pero, por ejemplo, pues la necesidad muy clara de establecer una estrategia de acercamiento a África, que en los siguientes 12 años puede convertirse en una región de gran crecimiento. Una estrategia de cercanía con el Medio Oriente, en donde hay intereses no solamente a los energéticos, sino de ciencia y tecnología, de investigación y desarrollo, de cultura y educativos. Una estrategia más clara con países que hoy ya tienen una gran importancia y que la tendrán más en el futuro, como India y con China, que exige de la diplomacia mexicana, pues un reto de encontrar cuál es la mejor forma de vincularnos con todas esas regiones. Resumiendo entonces, a la Cancillería le toca hacer suya la defensa de la política pública, a la Cancillería le toca promover contenidos varios que se desarrollan en México y que se deben de dar a conocer al mundo y traer del mundo contenidos también a México. Le toca el trabajo de atención de los intereses de México fuera y le toca la definición de cómo debemos vincularnos con diversas regiones del mundo. Agradecería mucho su atención y daría por clausurado los trabajos del Seminario de Perspectivas Económicas 2013, Desafíos para el Sextenio 2012-2018, celebrado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la inteligencia de que el balance es bueno y las expectativas para el país mejores. Muchísimas gracias. Presidente de la Asociación de Alumnos, que entregue un reconocimiento al señor Secretario de Relaciones Exteriores y a todos ustedes muchísimas gracias por estar en este viernes hasta tarde. Muchísimas gracias.